Chicos, ¿qué es el concepto de una mercadotecnia? Desmutense para que puedan hablar. A ver, chicos, les dije, ¿qué es el concepto de una mercadotecnia? ¿Qué me lo puede contestar? Es el proceso, ¿no, profe, que se lleva para, o sea, no sé, ¿puedes ir para la distribución de un producto o algo? Digamos que sí. Pues la planeación, no, más que nada, o sea, la planeación que se lleva para poner un producto o algo en el mercado, ¿no? Digamos que viene siendo lo que es el proceso de una planeación. También incluye lo que es la ejecución y la conceptualización de precios. Igual tiene lo que es la promoción y la distribución de ideas. Eso es lo que es el concepto de lo que es la mercadotecnia. A ver. Díganme dos nombres de dos personas, que creo que las estuvieron ahí, que afirman la definición de mercadotecnia. Dos, cualquiera de los tres que habían ahí. Quiero dos. ¿Ya lo puedo decir ahí? No, es que se me está cortando mucho este cada vez que habla. Ajá. Vamos a meter. ¿Ya lo buscaron? Yo nada más me acuerdo de uno, profundo. A ver, ¿cuál? Era, bueno, creo que era Philip, ¿no? Philip Hotler, ¿no? William o Willie. Philip, ¿no? Es William Stone. Pero hay otro. Son dos, son tres. Falta uno más. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál de los dos? Tenemos otro. Yo no me acordaba de eso. Los otros sí se me olvidaron. Philip. Ajá, Philip. Bueno, me acordaba de Philip. Ok. A ver, ¿quién me da tres puntos claves de la evolución de la mercadotecnia? Tres. Hay varios. Yo les mencioné varios el otro día. Quiero tres. ¿Cuáles serían esos tres? Son tres momentos de la evolución de la mercadotecnia. ¿Cuáles serían? No me acuerdo. Jackie, ¿cuáles serían, Jackie? La masiva, la de nichos, y no me acuerdo la otra. Ah, ¿son estas las de, o sea, las que había dicho, los diferentes tipos de mercadotecnia que había dicho la vez pasada? ¿Mercadotecnia personalizada? Global. Ah, también. ¿Qué otro tipo de mercadotecnia hay, o sea, la evolución? Ya dijo Jackie, la masiva, la global, la de nichos, ¿cuáles otras? Personalizada. Ajá. ¿Cuál otra? Bueno, por ahí vamos bien. ¿Para qué sirve una orientación a las ventas? ¿O qué es una orientación a las ventas? Aitón. Aitón, dime, ¿para qué te sirve una orientación a las ventas? ¿O qué es una orientación a las ventas? ¿O qué es una orientación a las ventas? Viene siendo lo mismo. Una orientación a las ventas es, ¿cómo se llama? Como que, digamos que, ah, no, digo, son las ventas, las ventas registradas o estoy mal. No, no, es otra. ¡Ah! A ver, ¿quién ayuda a su compañero? ¿Dónde? Alguerri. ¿Cuál es una orientación a las ventas? Este, a ver. Comprar lo esencial, ¿no? ¿Cuál es la orientación a las ventas? Cuando, este, no sé. Cuando hay problemas con las ventas, ¿no? Ah, ándale, ándale. Ajá, ¿qué más? Este, no sé, no me acuerdo bien. Es que ayer lo estaba leyendo y se me olvidó. Bueno. Vamos con otra. Dígame una premisa de la orientación de ventas. Cualquiera, que se sepan. ¿Qué es una premisa? Eran los puntos que estaban ayer, pues, en lo que estábamos leyendo, ¿no? Este, como decía. No, 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 no. ¿No? Una orientación a las ventas o una premisa es cuando necesita una persona, una ayuda para seleccionar un producto entre tantos. Esa es una premisa. La mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? ¿Ok? Eso está bien fácil. ¿Qué es la mercadotecnia, chicos? ¿Qué es la mercadotecnia? Vamos por cualquiera. Ya aquí, ¿qué es la mercadotecnia? Es un proceso de planeación, ejecución. No, 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 no. Ese es el concepto. Yo te estoy preguntando, ¿qué es la mercadotecnia? La mercadotecnia es, ¿qué es? ¿También lo tienen por ahí? Dijimos que la mercadotecnia era, ¿qué? ¿Cómo que era? Giancarlo, ¿qué es la mercadotecnia? No recuerdo, por favor. Es una ciencia para... ¿Qué otro? Estudia lo de, para, estudia el gusto y de estas personas para vender los productos, ¿no? La mercadotecnia es arte, ciencia y técnica. Pórense bien. ¿Y ese lo tienen también? A ver. Díganme un código de la ética cualquiera. ¿Cuál es un código de ética, muchachos? ¿Quién me puede dar un código de ética? ¿Cómo que sería un código de ética, Aiton? Aiton. A ver, Jackie, ¿para ti qué es un código de ética? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Bueno, muchachos. Como veo que no responde nadie. Pero es de ética profesional, profa. Sí. ¿Cuál es un código de la ética? ¿Ese lo tenían ahí también que decían de los códigos de ética? Honestidad, ¿no? Ajá, honestidad. ¿Y cuál sería el otro? Justicia. Ajá, exactamente. Eso viene siendo, eso viene siendo uno de los puntos que es un código de ética. ¿Qué significan las cuatro P's? Cualquiera de todos, eso está bien fácil. Precio. Ajá. Producto. Ajá. Plaza. Plaza. Y, ah, el otro se me fue. ¿Alguien le puede ayudar a Giancarlo? ¿Promoción? Ándale. Ay, promoción. Eso significan las cuatro P's. ¿Cómo se le conoce al conjunto de las cuatro P's? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce al conjunto de las cuatro P's? ¿Cuál sería ahí? Jackie, contéstame, Jackie. No te me escondas. Mezcla de mercadotecnia. Ajá. Por naturaleza, ¿cómo sería la conducta del consumidor? ¿Cómo es la conducta del consumidor por naturaleza? Aito. ¿Cómo es la conducta del consumidor por naturaleza, Aito? Su conducta es dependiendo del gusto, del producto que le guste. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿La conducta del qué problema es? ¿Cómo es la conducta del consumidor? ¿Qué tipo de conducta tiene un consumidor? Bueno, la conducta del consumidor, digamos que, que está pensando, ¿cómo se llama? La conducta, supongo. A ver. Digamos que la propia... ¿Cómo? Es que estoy dando un ejemplo yo mismo. Ustedes que no sé. ¿Alguien le puede ayudar a su compañero? Chicos, ¿alguien le puede ayudar a Aito? La conducta del consumidor es sociable por naturaleza, chicos. ¿Quién me menciona dos factores de la influencia externa? ¿Cultura y subcultura? Ok, vamos con la siguiente. ¿Quién me dice los... las tres formas de estructura social? ¿Cuáles son las tres formas de estructura social? Ok, vamos con la siguiente. ¿Quién las tiene? ¿Nadie? A ver, Cristina, ¿cuáles son las tres formas de estructura social, Cristina? ¿Cuáles son las tres formas de estructura social? Características de vivienda. Ajá, ¿características de vivienda? ¿Cuál otra? Aspecto social, ¿no? ¿Cuál otra? Son tres. Algo de socioeconómico, creo. Posición de bienes vulnerables. Sí, era esa. ¿Quién me puede decir dos factores internos? ¿Quién me puede decir dos factores internos? Aldieri, ¿cuáles son dos factores internos? Esto... Percepción y aprendizaje. Muy bien, Aldieri, muy bien. Cualquiera de todos, ¿qué es un impulso? Aitón, esa cosa te la sabes. ¿Qué es un impulso, Aitón? Tú me lo dijiste el otro vez. Un impulso es un... Un impulso. ¡Oh! Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué es un impulso, Aitón? Un impulso. Un impulso. Un impulso. ¡Oh! No te digas. ¡No! No. Alguien compra algo, bueno, porque se veía llamativo, ¿no? Ah, exactamente. Ese sería un impulso, Aitón. No, podría de ningún modo. O sería un deseo parcialmente repentino hacia un objeto. Es cuando nosotros queremos algo, vemos algo, nos gusta, y lo compramos nada más porque así, porque queremos. Ok, vamos con la siguiente. Está bien fácil. Díganme los cuatro tipos de impulsos, ¿cuáles son? ¿Quiénes tiene por ahí los cuatro tipos de impulso? ¿Quiénes tiene por ahí los cuatro tipos de impulso? No, Cristina, Oyaquí, ¿tienen los cuatro tipos de impulso, Oya, Carlos? Impulso puro, sugerido. ¿Quiénes tiene por ahí los cuatro tipos de impulso? ¿Quién me puede definir qué es un modelo del consumidor? ¿Quién me define qué es un modelo del consumidor? ¿Cómo que sería aquí el diario? Dice que Daniel me mandó un mensaje que dice que no tiene luz en su casa. Daniel, ¿de quién es primo Daniel? De Cristina. ¿De Cristina? ¿De Cristina? Creo que es Cristina la que me está mandando mensajes. Y creo que ella también es la que ha nacido. Sí, profe, a mí también me dijo que no tenía luz. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Gracias. Ok, Chico, vamos con la otra. Bueno, nos quedamos en qué es un modelo de consumidor. ¿Alguien podría decirme alguna idea que tenga que es un modelo de consumidor? ¿No? Bueno, es la estructura de todo aquello que ha sido moldeado. Ese vendría siendo un modelo del consumidor. ¿Quién me da tres tipos de modelos de comportamiento? A ver, Alguien, y dame los tres tipos de comportamiento de modelos. A ver, Alguien. No se me viene nada. A ver, Giancarlo, ¿cuáles son los tres tipos de modelos de comportamiento? No, profe, tampoco me acuerdo. ¿Y aquí? ¿Y aquí, cuáles son los tres tipos de comportamiento de modelos? Verificable, explicable y predecible, y general. Ajá. También está simple. Exacto. Es verificable. Apoyado en hechos. ¿Vale? Apoyado en hechos. Ajá. Alto en poder unificable. Y alto poder heurístico. Ok, muy bien. Ahí va otra. No creo que se la saben. Hasta con los ojitos cerrados. ¿Qué significa sin? ¿Qué significa sin? ¿Qué significa sin? S-I-M. Sin. ¿I-M? Sin. S-I-M-A, eh, de información de, y ya no me acuerdo el resto. ¿Alguien lo tiene ahí? No digan sin de tarjeta, eh. No digan sin de tarjeta. A ver, Aiton. ¿Qué significa sin? Estás hablando porque te lo sabes. A ver, dígamela. El SIM. Es sistema de información de la mercadotecnia. Exacto. Es un grupo organizado en marcha. Exacto. Muy bien, Aiton. Estás una jugada. Muy bien. A ver, chicos. ¿Cuáles son los dos tipos de estudios que existen en la mercadotecnia? Al día de hoy, ¿cuáles son los dos tipos de estudios que existen en la mercadotecnia? No. No se me viene nada. Ya, Carlos, ¿cuáles son los dos tipos de estudios que existen en la mercadotecnia? ¿Cuáles son los dos tipos de estudios que existen en la mercadotecnia? ¿Cuáles son los dos tipos de estudios que existen en la mercadotecnia? Denme un concepto o un posicionamiento de un producto. ¿Cuál sería? Había más de cuatro. ¿Cuál sería uno de ellos? Sí, profa. Es que se le trabó un poquito. Ok. Dígame, ¿cuáles serían un tipo de posicionamiento? Cualquiera. Había como cuatro. Con base en los atributos. Con base en los atributos. Beneficio y usuario. No. Usuario o uso. ¿De posicionamiento de un producto? Eran cuatro. A ver, ¿cuáles son? A ver, díganme, ¿los tienen ahí? ¿Cuáles son, Jackie? De atributo, beneficio, en ocasiones de uso, usuarios y comparativo. Andale, esos son los cuatro. ¿Cuántos posicionamientos existen? No son cuatro. ¿Cuántos existen, chicos? Son cinco, ¿no? Exacto, son cinco. Los primeros. Bueno, bueno. ¿Qué son los nichos, muchachos? ¿Qué son los nichos? ¿Nónde me puede decir que es un nicho? ¿A uno de ustedes les tocó eso? ¿Fue a... ¿Nicho? ¿Nicho? ¿A quién le tocó? Ah, no, no, no lo tengo. No, no, no lo tengo. ¿Nadie lo tiene? Ay, ay, ay. ¿Qué es un nicho? ¿Qué es un nicho de mercadeo? Un nicho de mercadeo es un término de mercadotecnia utilizado para... Utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercadotecnia a los individuos que poseen diferentes características en necesidades tanto homogéneas. ¿Ok, muchachos? Vamos a... Vamos a... Ok. Ahorita regresamos. Continuamos con lo que tenemos que hacer. Traten de estudiar ahorita unos 10 minutitos porque veo que está muy, muy, muy... Como que no estudiaron casi nada y si no estudian les va a afectar en este examen. ¿Ok, muchachos? Traten de estudiar un poquito. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo que es lo de las... Lo de... Lo que significan los colores en el mercadotecnia. ¿Vale? Sí. Ok. Traten de estudiar. Búsquenlo en lo que yo les mandé y estudian lo que es un poquito porque veo que están muy... Como que no se les quedaron ciertas cosas. Búsquenlo. Y ahorita regresamos. Gracias. Gracias.